Es típico, digamos, a nivel de dioses, y yo creo que prácticamente en todos los lugares del país, donde, bueno, el obispo le acomoda, digamos, algunas fichas, algunos lugares, sobre todo, digamos, cuando se producen vacíos, o ya cuando tal vez una persona hace bastante tiempo que esté en un lugar, entonces vienen, digamos, los traslados, ¿no es cierto?, a veces por necesidad, a veces por conveniencia, y, bueno, en este caso nos tocó a nosotros este año porque el Padre Jorge ha sido designado párroco en las cuevas, y vendría en lugar de él, digamos, ocupar como el espacio, digamos, del vicario párroco, que ahora es el Padre Julio Faes, que ya gran parte de Crespo lo conoce, porque él se ordenó acá, tanto como diácono, como sacerdote también, ¿no es cierto? ¿Dónde se estaba desempeñando? El Padre Julio estaba en Villaguay, ahora, este, hace un poco más de un año, que estaba, había sido, digamos, destinado allá, y ahora estaría volviendo otra vez aquí a Crespo. ¿Y ustedes cuándo recibieron esta noticia del cambio? Y, bueno, esto, digamos, ocurrió los primeros días de enero, cuando se transmitió todo eso. Es decir, hay muchas cosas que a uno ya el obispo le va consultando, uno por ahí, pero hasta que más o menos el arma, digamos, el croquis, el esquema, lleva su tiempo, ¿no? Así que salió publicado, o se hizo público, yo una vez que estaba ya todo decidido, creo que fue el primer lunes de enero, si mal no recuerdo, habrá sido el 4 de enero más o menos. ¿Y el cambio cuándo se produce? Y el cambio, todavía falta ahora, digamos, la confirmación por parte del obispo, pero sería entre fin de este mes y principio del otro, ¿no? El Padre Walter, que está en las cuevas, ¿a dónde va? ¿Tiene noticia? El Padre Walter ha sido, digamos, designado como párroco en Viale, ¿no? Y, bueno, el Padre Jorge, nosotros ya le vamos a hacer la despedida el domingo 31 de enero, a las 20.30 horas, con una cena a la canasta en el salón parroquial, y el Padre Julio, ya estuvimos comunicados en estos días con él también, estaría llegando a Crespo los primeros días de febrero, porque él ahora está de vacaciones y tiene algunas otras cosas que hacer en este periodo, y ya daría una fecha, digamos, muy posible la fecha, pero sí tendría que confirmar el horario, sería el domingo 7 de febrero la misa de bienvenida para él, ¿no es cierto? ¿Y después usted se toma la vacación? No, yo tuve ya las vacaciones, una semana al principio de enero, pero ese a mitad de año, digamos, me tomo otros 15 días, digamos, ¿no? Pero estoy más cómodo a veces acá que en otro lado, así que, este, como es, no, si Dios, si se puede, la posibilidad, tengo muchos amigos en, este, en Italia, y posiblemente me haga una escapadita hasta allá, que son los que me regalan el pasaje, ni siquiera yo gasto nada, digamos, ¿no? Así que por ahí tal vez entre mayo, junio, si Dios quiere, me hago una escapadita a Roma, de unos 15 días, si era en mis vacaciones esa. Bien, Padre, y con respecto a lo edilicio, queríamos preguntarle cómo avanzan, quedaban pendientes los baños del salón, en la iglesia, ¿los aires ya están funcionando? Los aires están funcionando ya casi todos, ya se hace, ya de Navidad, se los estrenó el día de Navidad, justamente, y, bueno, está aclimatando bastante lindo el fin de semana, el sol y domingo, digamos, el ambiente dentro de la iglesia, como para que la gente tenga un poquito menos de calor, ¿no? Y después, bueno, los baños del salón siguen continuando, y se han hecho algunas tareas de pintura en el sector, digamos, de la casa parroquial, arriba, lo que son las habitaciones de los sacerdotes, porque estaba bastante deteriorado, había problemas en los techos también, así que se arregló un poquito todo eso, y estamos aprovechando, digamos, por etapas, porque después hay que hacer también los arreglos en la parte, digamos, de la planta baja, de la casa, la gente que entra y ve, hay, digamos, sectores de cielo raso por los baños de arriba, que, bueno, han sido, digamos, afectados por pérdidas, esos baños han sido arreglados hace dos años atrás, cosas se van haciendo lentamente, ¿no es cierto?, pero siempre constantemente para ir manteniendo las cosas, y ahora, en cuanto podamos, la idea es estar empezando, ya casi, en cuanto podamos, tenemos que organizarnos con el tema de la capilla, esa del Santísimo, estamos postergando un poco la pintura, digamos, de la iglesia del lado de adentro, porque ya se hizo gran parte de arreglo de techo de la iglesia el año pasado, así que son los proyectos que están en vista, ¿no?